Pero la resolución de la Corte dice adicionalmente que la autoridad cuya revocatoria se está pretendiendo tiene el derecho de permitir el proceso de revocatoria o de impedirlo por esta resolución de la Corte. Por lo tanto el Presidente expresamente lo ha dicho varias veces, no tiene ningún problema en que el señor Rivera siga con su proceso de revocatoria. Este tema no le afecta al Presidente, el Presidente está de acuerdo en cualquier proceso de revocatoria que sea contra él. Gracias.